Un hombre de 43 años fue detenido la mañana de este martes 7 de noviembre en Buenos Aires de Punta Arenas, luego de que el organismo de investigación judicial realizara tres allanamientos en ese cantón. El detenido figura como sospechoso de infringir la ley de psicotrópicos. El OIJ de la zona hizo tres allanamientos. Uno en la casa donde el hombre residía, otro en una estructura que era utilizada según las autoridades judiciales como bodega y otra que era un tipo de búnker donde, en apariencia, se vendían los productos ilegales. Además de la detención, las autoridades ubicaron dentro de las estructuras un arma de fuego, dinero en efectivo además de droga tipo crack, marihuana y cocaína. El sospechoso fue pasado con informe al Ministerio Público para determinar la situación jurídica. Esta investigación comenzó desde hace varios meses atrás.